Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Roxana Webb, Manuel Burgos se reincorporará al equipo el próximo lunes. Muchísimas gracias por acompañarnos, por finalizar su semana informándose con nosotros. Vamos con nuestros titulares. Mañana queda sin efecto el decreto de emergencia nacional por la pandemia del coronavirus. Y podría ser hasta el lunes que los diputados discutan una contrapropuesta presentada por las fracciones legislativas de ARENA y el FMLN. En El Salvador se reportan dos fallecimientos más por COVID-19, pero especialistas en salud le apuestan a un tratamiento en pacientes infectados que podría salvar vidas. Le contamos de qué se trata. Diez feminicidios y centenares de denuncias por violencia sexual e intrafamiliar sigue registrando la Fiscalía General durante la cuarentena. El titular Raúl Melara habló sobre esta problemática. La Organización Mundial de la Salud informó que investiga un posible vínculo entre el COVID-19 y una rara enfermedad que afecta a niños. Autoridades informaron sobre el fallecimiento de dos personas más por COVID-19. Se trata de dos hombres, uno de 54 años y otro de 74, con quienes se cumplió todo el protocolo de la unidad de cuidados intensivos, según anunció el Ministerio de Salud, que además expresó su sentido pésame a las familias. Y cuando son las ocho con dos minutos, vamos a ver la página del gobierno sobre los casos de COVID-19, de la situación nacional del COVID-19 en El Salvador. Hasta el momento, la cifra 1.210, los casos confirmados por coronavirus, 768 casos activos, 25 personas fallecidas por el coronavirus y los casos recuperados 417, casos sospechosos 738 y hasta el momento se han realizado 51.142 pruebas de COVID-19. En cuanto al pronóstico de los pacientes, 18 se encuentran en estado crítico, 27 en estado grave, en moderados 51 personas, estables 198 personas que han dado positivo por COVID-19 y 474 asintomáticas, 474 personas que no tienen ningún síntoma. Va aumentando diariamente este dato, esta cifra, niños de 0, bueno, bebés de 0 a 9 años, niños 30 han dado positivo por COVID-19, de 0 a 9 años, de 10 a 19, 54. Mientras que de 20 a 39 años, 529, que es la mayor cantidad en cuanto a esa edad, al grupo etario que han dado positivo por COVID-19, de 40 a 59 años, 454 personas, de 60 a 79, 122 y 21 personas mayores de 80 años. Así las cifras del COVID-19, esperando la actualización que se realiza todos los días pasadas ya las 10 de la noche. Y este día funcionarios de gobierno se reunieron con algunos diputados de la Asamblea Legislativa para buscar una prórroga al decreto de emergencia, pero los dirigentes de ARENA y el FMLN no asistieron. Solo horas para que finalice la vigencia del decreto 593 de la Declaratoria de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19, funcionarios de gobierno tuvieron una reunión con algunos diputados de la Asamblea Legislativa. La idea del encuentro era para buscar consensos con los institutos políticos para que dicho decreto continúe con vida. Sin embargo, los legisladores asistentes exigieron la presentación de un plan económico de reactivación. Formar algo con los aportes de ustedes que puede enriquecer muchísimo más con las observaciones que hay en la Asamblea. Y ustedes como diputados de primera línea nos pueden dar esos enriquecimientos que nosotros necesitamos. Lo que me mandaron ayer, y es cierto, nunca he hecho una cosa bien general, lo que mandaron es bien general. Mi sugerencia es que para quitar las expectativas y para cumplir bien, hagamos un plan de reactivación, una ley de reactivación. Pero debe de ir ya acompañada primero con algo que se ha solicitado, que son los informes. Y yo considero que es parte de los acuerdos que se llegan a la Asamblea Legislativa y no hay que desmeritar que hay que cumplirlo. A pesar de la presencia de la diputada Milena Mayorga de Arena, los dirigentes no asistieron. En el caso del FMLN no acudió ninguna persona. Los diputados que sí asistieron se contaban con los dedos de las manos. En su defensa, Arena argumentó desconocer dicho encuentro. Este servidor, vuelvo y le repito, no ha sido convocado a ninguna reunión. Y nosotros hemos dejado una posición clara, clara que no votamos por la prórroga de la ley de emergencia. Le hemos dejado clara. Dio la conferencia de prensa, incluso el presidente del partido. Yo a Erick Salguero, en lo personal, y acabo de mostrar incluso un mensaje, le he estado escribiendo con el afán de también incorporarlos, porque esa es la idea de tener este tipo de mesas de trabajo. Y no he tenido ninguna respuesta hasta esta hora de este día, no hemos tenido ninguna respuesta. Ellos siempre han estado invitados. Yo incluso hice una invitación abierta en los medios el día de ayer, y ellos están completamente cerrados. El decreto de emergencia facilita las compras directas de insumos médicos, el uso de la Fuerza Armada, regula las reuniones de las personas, también la circulación con documentos vencidos como el DUI, elimina el cobro a demora por pagos tardíos en créditos y recibos de servicios básicos. Pero también establece que el Ejecutivo debe entregar informes a través del Ministerio de Gobernación del trabajo que se ha realizado. Sin embargo, dichos documentos no han gozado del aval de los diputados. Y una de esas muestras es preparar un plan sin fechas de reapertura económica. Por lo menos que se diga, miren, estamos pensando que puede ser. Esto creo que manda un mensaje positivo. Además, es una exigencia que se dejó en la ley en la última prórroga que se dio. A pesar de que por el momento no se tenga una negociación, tampoco se descarta que se pueda convocar a plenaria para tocar únicamente ese tema este fin de semana, según información de los mismos partidos políticos. Un informe de Raúl Hernández. Y a esta hora de la noche continúa la conferencia de prensa convocada por el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Nuestro compañero Néstor Hernández le da cobertura. Y nosotros más adelante les vamos a mostrar un resumen de las declaraciones más importantes que dio Rolando Castro como ministro de Trabajo. Sabemos que el país enfrenta una situación complicada, no únicamente por el COVID en el tema de salud, sino también en el tema económico. Y por eso es importante escuchar qué es lo que dicen las autoridades. Además, se han conocido en las últimas horas de algunas decisiones de empresas que ya no van a continuar, otras que han sido cerradas. Y hace unos breves instantes podíamos escuchar lo que decía el ministro de Trabajo con respecto a ese tema. Así que los invitamos a que se queden con nosotros. Más adelante nos vamos a enlazar con Néstor Hernández para que nos dé los detalles de las declaraciones de las autoridades del ministro de Trabajo. Y bueno, contarles que empleados del sector salud exigen a los diputados la aprobación de una prórroga al estado de emergencia. Advierten de las consecuencias en el caso que no se amplía. Exigimos a los señores diputados que cumplan con los 15 días que se les está solicitando el señor presidente. De lo contrario, esto va a ser un desborde y va a generar un caos, ya que las instituciones por el tema político de 30 años que nos han tenido en el abandono, no nos encontramos preparados. Nosotros exigimos que ese error se enmiende lo más pronto posible y si no es así, pues responsabilizamos a todos los diputados de las muertes que sucedan y no será culpable ningún trabajador de salud. Este pronunciamiento surge luego que diputados de la Asamblea Legislativa se negaran a dar sus votos para prorrogar la Ley de Emergencia Nacional. El personal de salud de diferentes centros a nivel nacional, Yahuachapán, Usulután, La Libertad y San Salvador prevé el colapso de hospitales y no se continúa con la medida. Tiene que predominar el derecho a la vida, señores diputados. Es un derecho fundamental. Al romper la cuarentena, ustedes están mandando al pueblo salvadoreño a la muerte. Nosotros como trabajadores de salud es preocupante, ya que esto vendría nada más a incrementar los números de contagiados por COVID-19 y generaron colapso en la red pública de salud. Le exigimos a los diputados de la Asamblea Legislativa que revaloren esa decisión. Se han encendido todas las alarmas y las alarmas van encaminadas a que hay una sobrecarga de trabajo, pero estamos conscientes que como trabajadores vamos a hacerle frente. Queremos que los diputados hagan frente y hagan su trabajo responsablemente. Aseguran que no cuentan con el equipo suficiente para atender a pacientes que requieran de soporte respiratorio. No nos preocupa tanto, sino que los casos que llegasen a complicarse, que necesitan soporte respiratorio. Esos son los casos que nos preocupan, porque son los casos que están predispuestos a morir y también los que tienen otra enfermedad de base. Sostienen que esos pronunciamientos continuarán hasta que se apruebe una prórroga del estado de emergencia y no descartan llegar a la Asamblea Legislativa para solicitarle a los partidos su voto. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y la población ha reaccionado a la falta de acuerdo en la Asamblea Legislativa para dar prórroga a la Ley de Emergencia Nacional. La solicitud de prórroga para el decreto legislativo 593 no alcanzó los votos necesarios para continuar con emergencia nacional por COVID-19. Es por eso que salimos a las calles a conocer la opinión de la población. Para mí está siendo mal la Asamblea y es una lástima. Ellos deberían de apoyar al pueblo salvadoreño. Y ahí se están obligando a que esto se haga más grave. Que se ponga la mano en el corazón que hoy pues otra persona puede hacer un familiar de ellos que muere. Que le darguen esto, que le hagan caso al presidente. En actualidad hay tres decretos vigentes para hacerle frente a la pandemia del coronavirus. El decreto de emergencia, además la Ley de Aislamiento y Cuarentena, y el decreto ejecutivo número 24. Sin embargo, hay personas que se han visto afectadas por estas medidas debido a padecimientos de salud. Mire, yo vengo de Lourdes a pasar consulta aquí. Mire si me puedo ir para Lourdes. Ahorita están diciendo que hasta en la noche hay que irse. No, eso no te acuerdo. Ya voy a ir a la Policía Nacional allá a ver cómo me llevan para él. Porque dijeron que lo iban a traer a uno para acá, a pasar la consulta y después lo iban a llevar para la casa. Aunque los entrevistados están de acuerdo con darle prioridad a la salud, también creen que es necesario que se den lineamientos para el regreso a las actividades económicas de manera gradual, respetando los protocolos sanitarios. Porque Estados Unidos está haciendo eso. Estados Unidos lo que está haciendo es abriendo los negocios, pero con medidas extremas. O sea, los negocios de comida rápida y todo eso, eso podría ser el Salvador también. Estamos todos, como decimos, varados, porque sin ningún empleo, sin nada de poder tener negocio, porque todo es cerrado, ¿verdad? La peste que estamos viviendo. Y sí, también es necesario regresar poco a poco. Pero como le digo, eso es un problema de que ellos se tienen que sentar y pensar con el corazón también, porque acuérdese que la mayoría no tenemos los medios para subsistir también. Algunas personas solicitan a los diputados de la Asamblea Legislativa que se le dé prórroga a este decreto de emergencia nacional. Otros piden que se reactive la economía, debido a que muchos emprendedores se han visto afectados. Ya solo horas para que el decreto de emergencia por la pandemia del COVID-19 deje de estar en vigencia. El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, Javier Simán, cree que es momento de que el gobierno presente un plan de reactivación económica. Aunque en la última plenaria el gobierno buscó la aprobación de los diputados, el documento no tuvo el respaldo necesario. En el caso de El Salvador, tú estás viendo las remesas que han caído 40%, el turismo ha caído casi 40%, las exportaciones ya llevan 20% abajo. Eso con datos a abril, no digamos mayo. El consumo de combustible ha caído 90% a mayo. Todo eso va a tener un gran impacto en nuestra economía y si no empezamos a abrir gradualmente, va a ser difícil recuperarlo. Pero lo más importante es el tema de la gente que sale día a día a buscarse su sustento. Ya tienen 45, 50 días sin poder salir a vender. Y la pandemia por COVID-19 obligó al gobierno de la República a usar fondos para enfrentar el avance del virus. Esperan que la Asamblea Legislativa apruebe este dinero necesario para seguir frenando la expansión del coronavirus. La crisis económica avanza en El Salvador y el Estado ya estaría presentando problemas de liquidez. Y es que la pandemia por COVID-19 reduce los ingresos y aumenta los gastos para enfrentarla. De acuerdo al presidente de la Asamblea Legislativa, en la reunión de la Comisión de Hacienda durante la última sesión plenaria, les revelaron la situación de las finanzas públicas. Se dijo que había que abordar el tema de los 389 millones, de los 2.000 millones aprobados, porque él, la caja, el ingreso del IVA se ha caído en 360 millones de dólares hasta el 30 de abril. O sea que él no tendría cómo pagar los salarios del mes de mayo. Y aunque él quisiera, no habrán transferencias de recursos para el pago de salarios de ningún burócrata, ni de salud, ni de educación, ni de la policía, de ninguno. Carolina Recinos insistió a la Asamblea Legislativa a aprobar los 389 millones de dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional. Es una parte de los 3.000 millones de dólares que el gobierno gestió en el mercado internacional. Y estamos tratando de asegurar los salarios, los recursos, que están cerrados toda la actividad económica, entonces no hay IVA, no hay el ingreso que estaba proyectado. Entonces, por eso, ¿hasta dónde nos va a alcanzar entonces el recurso ante una demanda tan grande y con menos ingresos? Pues porque estamos teniendo menos ingresos. Entonces, no podemos llegar al punto que no tengamos absolutamente para nada. La cuarentena obligatoria continúa y la ratificación de los préstamos depende del Congreso. En las próximas horas, no se descarta una sesión plenaria para ampliar el estado de emergencia y el posible aval de los fondos. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció el inicio del plan principal de alimentación con la entrega de 1.7 millones de paquetes mensuales. El mandatario dijo que por la falta de un censo desde hace 14 años, la entrega se hará hasta la puerta de las casas de las personas por las autoridades de la Fuerza Armada, Tejido Social, Ministerio de Obras Públicas y Bienestar Social. Las personas no deben salir de sus hogares, no deben salir para alguna consulta. El presidente posteaba en su cuenta de Twitter el siguiente número, 929 y hacer su reclamo o su denuncia desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. En un tuit posterior corregía lo de la hora PM, de 6 de la mañana a 9 de la noche. Ahí lo tenemos y también las imágenes de los paquetes que serán entregados. Y también en su cuenta de Twitter, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia publicó la siguiente carta escrita por una niña de 10 años quien había presentado un recurso de habeas corpus a favor de su mamá, quien estaba detenida en Bartolinas por un supuesto delito que no es grave. La menor informó que la madre ya se encuentra en libertad y agradece la intervención de la Sala de lo Constitucional. Lo invitamos a que cumplan las medidas para evitar más contagios del COVID-19 en el país. Recuerde, por favor, recuerde que es esencial cumplir la cuarentena domiciliar para no exponerse al virus ni exponer a su familia. No salga de su casa a menos que sea necesario y si puede abastecerse de alimentos, hágalo en su casa. Cumpla todas las medidas sanitarias posibles. Entonces, lave sus manos constantemente, por ejemplo, utilice alcohol gel y cuando salga a realizar las compras, no olvide su mascarilla y recuerde practicar siempre el distanciamiento social. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. Ocho de la noche con veinticuatro minutos. Vamos a saludar a nuestro compañero Néstor Hernández. Ya se lo anticipamos en el primer bloque de noticias. Se le ha dado cobertura a la conferencia de prensa que brindaba el ministro de Trabajo. Muy buenas noches, Néstor, cuéntanos qué se dijo. Muy buenas noches, Roxana, Manuel, amigos televidentes. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, se refirió a estos cierres de empresas que están realizados en las últimas horas como Ministerio de Trabajo y como parte de las medidas que toma el gobierno para combatir el coronavirus COVID-19. Asegura que no se trata de ninguna persecución, de ningún problema en contra de líderes gremiales en el caso de los empresarios, porque hoy en horas de la mañana y tarde también algunos empresarios, el caso del mismo, el presidente de la ANEP, Javier Simán, mencionó el caso de una de las empresas también que ha cerrado. Asegura Rolando Castro que en esta ocasión se trata de únicamente porque no cumplió los requisitos. Y también haciendo un llamado para que se unan y puedan dialogar y que puedan, sobre todo, trabajar a favor del país. Escuchemos a continuación lo que dijo el ministro Rolando Castro al respecto en esta conferencia de prensa que ha finalizado hace unos minutos. Recalcamos y reafirmamos, no estamos interesados en afectar ningún líder empresarial, ningún empresario en particular, ni ningún actor político, ya sea que apoye la gestión de nuestro gobierno o nos critique, porque en El Salvador estamos convencidos que el verdadero Estado de Derecho y la democracia deben de haber pesos y contrapesos y, por lo tanto, vamos a ser tolerantes a la crítica y el poder, en alguna medida, debe de ser criticado y no tenemos ningún problema en eso. Los pesos y contrapesos son parte de los cimientos de una democracia que todavía es tierna en El Salvador, pero que no vamos a nosotros a molestarnos o mucho menos a actuar de forma arbitraria, simple y sencillamente por la crítica. Estas eran las palabras del ministro de Trabajo, en el caso de Rolando Castro, ante este cierre. Son decenas de personas las que no podrán trabajar en los próximos días, al menos mientras dure la cuarentena y el estado de emergencia. Asegura el ministro de Trabajo que acompañarán legalmente a estas personas para que no pierdan su empleo, para que se les mantenga y, posteriormente, cuando reanude operaciones esta empresa, las personas, los empleados puedan mantenerse en sus puestos. Esto es lo mencionado en conferencia de prensa, compañeros, hasta esta hora de la noche es lo que les tengo. Muchas gracias por tu reporte. Ahora queremos contarles que hoy se celebra una fecha especial, el Día de la Enfermera y Enfermeros, un personal vital, no solo en momentos de crisis de salud, sino en todas las etapas de la vida. Como una manera de honrar su labor, le presentamos el siguiente reportaje. El personal de enfermería cumple su responsabilidad con valentía y sacrificio. Día a día ponen en riesgo su salud y hasta su vida por proteger y aliviar el dolor de otras personas. Ana Hernández tiene 30 años en esta profesión humanitaria, que pone a prueba el alto grado de vocación de servicio. Y así como protegemos a nuestra familia, pues también protegemos a nuestros pacientes, porque ellos son la razón de ser de nosotros, pues sin ellos no existiríamos. Ha estado en primera línea en muchos momentos de emergencia, como la guerra civil, terremotos, huracanes, epidemias, olas de violencia delincuencial, momentos críticos de pacientes y ahora la pandemia del nuevo coronavirus. Nosotros estamos dispuestos a atender a quien llegue, no importa raza, no importa estatus, sin importar nada que lo identifique. Nosotros ahí estamos. Y es testiga que todas las crisis son superadas a pesar de los altos costos. Alexander Flores, estudiante de licenciatura en enfermería, está en su año social. También en primera línea frente a la pandemia en un hospital. Parte de la nueva generación del personal de enfermería, que inicia con pruebas difíciles. Es confiando en Dios, ¿verdad? Porque dicen que Dios no le pone cargas que uno no puede llevar. Y sinceramente, esta ha sido una de las cargas más difíciles que como personal he tenido. Por el hecho de que mis papás me dijeron, retírate, no hay problema, pero no, no puedo. O sea, mi vocación me dice, seguí, 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 hasta donde termine todo. Y sinceramente es como una montaña muy difícil de escalar, pero la vamos escalando. Como humano, no están exentos del riesgo, del temor. A pesar de eso, deben irradiar optimismo. Primeramente, incertidumbre, miedo. Créame que como personal de enfermería da miedo, honestamente. Sinceramente es muy difícil, ¿verdad? A veces a uno le dan ganas de llorar, se frustra. Como ser humano nos frustramos, pero tenemos que poner la cara, tenemos que salir adelante y demostrar. Aunque voy por la mascarilla, no se note, ¿verdad? Tenemos que mostrar esa sonrisa para que el paciente se sienta reconfortado, para que él vea la confianza en nosotros de que sabemos lo que hacemos y de que le vamos a ayudar a su pronta recuperación. Una profesión que es reconocida por su apostolado humanista. 2020 es el Año Internacional de la Enfermería, un valor que el Papa Francisco reconoce. Las enfermeras, los enfermeros, hombres, mujeres, jóvenes, que tienen esta profesión, que es más que una profesión, es una vocación, una dedicación. Que el Señor les bendiga. Una profesión que siempre llevará la luz al paciente. En todas las etapas de su vida estará presente la atención del personal de enfermería, exaltando la vocación de servicio. No tenemos una vara para poder medir la vocación de enfermería. Enfermería es entrega total al prójimo. Nosotros vemos en cada paciente reflejado lo que es el rostro de nuestro Señor Jesucristo. La satisfacción es mucha, créame. Ver a un paciente recuperado, ver a un paciente que está respondiendo a lo que es el tratamiento, es una de las satisfacciones muy grandes. Ahí estaré, aunque se ponga el sol, te cuidaré, viviendo a tu lado. Soledad, tu miedo, tu dolor, tristeza o emoción. Un servicio a la humanidad sin discriminación. Con imágenes de Ricardo Tobar. Un reporte de Luis Alberto López. Un servicio a la humanidad. Y la población también se sumó para agradecer y felicitar a las profesionales de la salud por la labor que realizan en medio de la pandemia del COVID-19. Saludos para las enfermeras por el labor que ellas hacen, ¿verdad? Que se están arriesgando mucho por la gente. Ah, que siguen adelante y que se protejan para que no les vaya a pasar nada. Traen sanidad a todo el pueblo salvadoreño. Le damos muchísimas gracias a Dios por la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia que Dios el Padre le da a las enfermeras, a los doctores. Mujeres admirables con su trabajo, ¿verdad? Así que que Dios las bendiga. Es que las felicito por su labor. Y en tiempos de pandemia hay muchas personas y actividades que salen directamente perjudicadas. Sin embargo, para la naturaleza las cuarentenas son un respiro. Al menos así lo percibe el lago de Coatepeque. La cuarentena obligatoria, al menos al lago de Coatepeque, le ha permitido un descanso. Un respiro de la contaminación que hacen algunas personas. Sus aguas se ven más limpias. Su entorno más seguro hasta para las aves. Habitantes de la zona lo confirman. El lago ha tenido su descanso. Hemos visto la mejoría. El humo de las jeskis de lancha para el lago ha sido beneficiado también. Más limpio, menos basura. Sí, bastante, bastante, porque lo que es la fauna y también lo que es el colorante del lago ha mejorado bastante también por la tranquilidad que tiene. La pesca se ha detenido. Los recorridos turísticos en lancha, igual. Los visitantes no llegan desde el inicio de la cuarentena. Como en muchos lugares, la actividad se ha paralizado en Coatepeque. Y como pueden ver, los negocios ahorita se han cerrado desde el 16 de marzo. Ya vamos por dos meses ya. Esto se ha paralizado. Para nosotros no eran pérdidas. Se cerraron los negocios, no hay turistas, no vendemos, no tenemos ingresos de nada. Desde unos meses anteriores también ya venía bajando esto del turismo. Como ya se comenzaba lo que es la pandemia del COVID-19. Por hoy, la esperanza es que pronto regrese la vida turística en la zona. Mientras el día llega, el lago de Coatepeque seguirá recuperándose en la cuarentena. Por imágenes de Ricardo Tobara, un reporte de Luis Alberto López. Y le presentamos la historia de Don Santos Flores, un carpintero de la libertad que continúa elaborando diferentes productos con la esperanza que esta emergencia pasará y que sus ventas continuarán. Lo encontramos buscando música en una radio análoga. Algo que no puede faltar para Don Santos Flores Guerra y así iniciar desde muy temprano su jornada laboral. Sí, realiza muebles de madera en medio de la pandemia. Es un barcito, pero lo van a ocupar como cajero. Entonces, este banquito sirve para eso también. Digamos, tiene la misma altura. Su familia le heredó el negocio. Nunca paró la producción. Y menos hoy, pues tiene la fe en Dios que todo pasará y que las ventas continuarán. Nosotros tenemos fe, va, de que primero Dios, después de esto, pues sí, se va a normalizar, ¿verdad? Primero, como le digo, va, pues sí, esperando en Dios que no nos va a llegar la enfermedad, ¿verdad? Y también esperando que, pues sí, que pase esto, ¿verdad? Porque, pues sí, ahorita, como le digo, va, no, 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 no estamos vendiendo, ¿verdad? Porque desde que, desde que se comenzó la cuarentena, prácticamente se cerró el negocio, ¿verdad? Por decir así. Mientras tanto, todos los muebles que elabora los almacena en una bodega que está a la par de su casa, ubicada en el barrio La Cruz del municipio de Zaragoza, La Libertad. Que, como le digo, es parte de la bodega. Estamos guardando, pues, los muebles que estamos haciendo para, primero Dios, después poderlo vender. Su esposa es el apoyo incondicional. Le pide a Dios para salir de esta situación y, sobre todo, que el coronavirus no llegue a su vida. Ahí vamos, ¿verdad? Con fe, luchando con fe de que todo esto pase, ¿verdad? Por la situación que se está viviendo. Porque, la verdad, desde que empezó esto, los negocios han bajado. Y, con la fe en Dios, ¿verdad? Que no lo va a llegar a este virus. Esta pareja de esposos agradece al creador porque, pese a la poca venta de los muebles y a la emergencia nacional, tiene salud y el sustento diario para sobrevivir. De las dificultades que han habido, Dios siempre los ha bendecido. Y lo que es, pues, la comidita siempre, nunca ha faltado. Este, pues, en el transcurso de todo este tiempo, pues, han habido muchas cosas, ¿verdad? Este, pues, sí, por el negocio, que a veces está bien calmado. Pero, a pesar de eso, siempre hemos luchado en salir adelante. Don Santos Flores Guerra, un reconocido carpintero de la zona, asegura que continuará elaborando más muebles de madera de todo tipo. Y que esos lo guardará. La pandemia del coronavirus, algún día, finalizará. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Estas son las bancas también. Y muchos gimnasios implementan una nueva forma de entrenamiento virtual. Más detalles en el siguiente informe. Desde antes del coronavirus, los deportes se practicaban en espacios donde decenas de personas llegaban a recibir su entrenamiento. Especialmente los de contacto. En el caso de Pride Gym, personas de diferentes edades llegaban para aprender técnicas para autodefensa, como kickboxing, muay thai, entre otros. Básicamente son técnicas de pateo, de puños, técnicas de rodillas y codos aplicadas en un saco o en el aire. Pero la emergencia también obligó a muchos cantar su forma de hacer ejercicios. Ahora solo se necesita voluntad. Muchos gimnasios se han trasladado a espacios virtuales para impartir las clases mediante transmisiones en vivo. Postura de combate. Los codos siempre paralelos al cuerpo. El peso en la misma cantidad. Bien, ni siquiera delante, primero de su clase. Ahora hemos desarrollado un sitio web. El que nos permite tener una biblioteca de técnicas ordenadas, específicas. Y establecer algún tipo de cuestionario o test físico que debería de realizar el atleta. Y de esta forma el atleta al realizar este programa y entrenos completamente en línea para darle seguimiento. Esto para las clases generales. Y para clases personalizadas establecemos siempre clases uno a uno. En el cual vemos, obviamente antes es una reunión, vea, para ver los objetivos físicos y técnicos del alumno. Y irnos adaptando a lo que vamos a desarrollando. Entonces para eso se pone un horario específico. Hacer ejercicios tiene múltiples beneficios como mejorar la salud mental, reducir el estrés, mejorar el sistema inmune, controlar el peso y evitar enfermedades como la diabetes. Así como mejorar la calidad del sueño. Este es un informe de Marcela Rivera. La pandemia del nuevo coronavirus ha llevado a científicos y especialistas de la salud a utilizar técnicas en busca de una cura del virus. Entre estas, el plasma convalesciente, procedimiento que comenzará a implementarse en el país. Christopher Cornejo con los detalles. La técnica del plasma convalesciente existe desde hace más de un siglo y se ha ensayado durante otras pandemias como el SARS en 2003 y la gripe H1N1 en 2009. Los pacientes que han superado el virus tienen un papel protagónico. En su sangre se encuentra la fórmula. El tratamiento es extraer el plasma, que es la parte líquida de la sangre de nuestro cuerpo, que está rica o llena de bastantes anticuerpos que son parte del sistema inmune y que sirven para inactivar o destruir virus. Se lo ponemos para darle un chance a la persona que está grave y para que haya efecto el resto de tratamientos o forme sus propios anticuerpos. En El Salvador se está utilizando este tratamiento para tratar a los afectados por el COVID-19. Las personas que ya han superado la enfermedad pueden acercarse a donar al Hospital Bloom. Al extraer el plasma es procesado en diferentes máquinas, como la aféresis, un iluminador capaz de destruir cualquier rastro del virus en la sangre del donante. La aféresis es que esta máquina saca un poquito de tu sangre, la separa, extraemos plaquetas para pacientes con leucemia o con enfermedades de la sangre. Actualmente esa misma máquina se puede utilizar, reprogramar, como es computarizada, y se extrae plasma. Entre los países que experimentan con plasma convalesciente se encuentra China, Italia, Estados Unidos, México, El Salvador, Costa Rica, entre otros. El efecto ha sido muy bueno y por lo tanto, por eso lo hemos implementado acá y estamos haciendo un llamado a las personas que ya se curaron, que por favor nos donen su plasma si está su voluntad de hacerlo. Mientras no exista una cura, esta técnica da esperanza a quienes padecen el COVID-19. Con imágenes de Carla Góchez, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Autoridades de seguridad reportan que mayo tuvo la cifra más baja de homicidios en la administración del presidente Nayib Bukele, lo que lo convierte en el mes más seguro desde la guerra civil, sostienen. Podemos confirmar que hemos cerrado el jueves 14 de mayo con cero homicidios a nivel nacional. Tres días sin homicidios en la misma semana. Tuiteó el presidente de la República, Nayib Bukele, luego que en conferencia de prensa, el ministro de Justicia y Seguridad, junto al ministro de Defensa Nacional y el director general de la PNC, anunciaran este dato. Esta es una cifra histórica que no se había tenido en la historia reciente del país. Son 20 días sin homicidios de lo que va del Plan Control Territorial en la administración del gobierno actual. De enero al corriente de este año se registran 479 homicidios, es decir, una tasa promedio de homicidios de 1.90%, la más baja registrada de esta administración, y 712 homicidios menos que el registro del año pasado en este mismo periodo. Hemos salvado 712 vidas, lo que se traduce a 712 familias que no han tenido que enterrar a un ser querido. Además, detalló que se han incautado 1.144 armas, 12.875 personas solo por delito de homicidios y extorsión, es decir, un 31% menos. En violaciones se ha disminuido un 16% y en hurto y robo un 53% y un 56% respectivamente. En el mes de mayo se contabilizan 27 homicidios, lo que denominaron el mes más seguro desde la guerra civil. Con imágenes de Roberto Martínez, Noticiero Hechos, Melissa Galicia. Y la unidad del mantenimiento del orden de la Policía Nacional Civil se hizo presente al Centro Recreativo Chinampa, que sirve como centro de cuarentena en Ciudad Delgado, por supuestos altercados entre las personas albergadas. Las autoridades se mantendrán en el lugar para verificar la situación. En el país, en total, hay 3.779 personas en 92 centros de cuarentena. Las desapariciones, feminicidios y otros delitos como la violencia intrafamiliar siguen ocurriendo a pesar de la cuarentena domiciliaria. El fiscal general Raúl Melara dio algunos datos de los crímenes que se cometen en la pandemia por COVID-19. En medio de la emergencia nacional se han cometido al menos 10 crímenes en contra de mujeres, pero solo la mitad han llegado a los juzgados. También se han recibido 341 denuncias por supuesta violencia sexual y 58 por posibles abusos intrafamiliares. Pero otros crímenes siguen cometiéndose a pesar de la cuarentena obligatoria. En medio de emergencia hemos tenido 36 desapariciones, de las cuales hemos encontrado 10. Entonces, seguimos investigando y esperamos poder seguir dando con el paradero de otras personas más que han sido reportadas como tales, tal como lo manifestamos. Algunas investigaciones tienen más complejidad que otras. Hay casos en los cuales nosotros lo podemos hacer de oficio dependiendo del delito que sea. Pero en estos casos que son de previa instancia de particular, no obstante lo que digan otras personas, no obstante que quieran que esto fuera de distinta manera, yo soy el primero obligado a respetar los procesos. Y necesitamos e instamos a que cualquier persona que se sienta ofendida presente su denuncia. Melara sostuvo que aún siguen las indagaciones en contra de quienes ordenaron el alza de homicidios días atrás, aunque varios cabecillas de estructuras criminales ya han sido capturados. Es necesario poder ampliar los plazos que se dan para estos delitos de carácter complejo. El periodo de dos años es demasiado corto por la complejidad de los mismos, por la misma saturación que tiene el sistema judicial. Hay que ampliarlo, hay que ampliarlo a tres, a cuatro años, pero que permita que no por una falla técnica, por una limitación administrativa, estas personas vayan a libertad. Las investigaciones sobre el actuar de la Fuerza Armada, Policía y Ministerio de Salud en la implementación de cercos sanitarios están en pausa y se reanudarían hasta que finalice la emergencia por COVID-19. Con imágenes de Eber Ábalos, Ignar Batres, Noticiero Hechos. Y Javier Simán, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, denunció que el gobierno cerró una empresa propiedad de su familia ubicada sobre el boulevard del Ejército. Simán dice que él no tiene vínculos con la maquila. Asegura que el proceso fue de forma arbitraria. En referencia a esta denuncia, la jefa de gabinete, Carolina Recinos, dijo desconocer el caso, pero que tienen varias denuncias por parte de trabajadores. Cerraron una fábrica en la que yo ya no tengo nada que ver. Es una empresa americana. Llegó la policía y llegó un fuerte elemento militar diciendo que por órdenes de arriba había que cerrar. Esa empresa tenía autorización del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo para fabricar mascarillas y gabachas médicas. De hecho, recientemente hizo una donación al propio gobierno. Entonces, sí creemos que esas medidas arbitrarias terminan afectando los empleos y terminan afectando la imagen del país. No tengo información específica, ni mucho menos de si está asociada o no está asociada con alguna persona en especial o en particular una de estas fábricas. Sin embargo, el ministro de Trabajo recibe denuncias de los trabajadores. Las empresas Vigo de Western Union, Vía América, RIA y MoneyGram se unen al gobierno del presidente Bukele para que envíes a cero costo o con descuento remesas a El Salvador durante todo mayo. Consulta en las redes del Ministerio de Economía las modalidades de envío de cada empresa. Ahora contarles que un incendio se registró en un establecimiento del centro de San Salvador ubicado sobre la décima avenida norte entre la novena y onceava calle poniente de la capital, en las cercanías del Parque Centenario. Según las informaciones de las autoridades, el incendio se originó debido al descuido de un trabajador que realizaba soldaduras y reparaciones en el lugar. Ahí llegó el cuerpo de bomberos y de socorro para atender la emergencia. Por fortuna, solo se reportaron pérdidas en materiales. Determinamos la causa del incendio. El señor de la estructura metálica estaba soldando en ese momento y se le salió el control y ya no pudo hacer nada. ¿Esto habría ocasionado? Exactamente. ¿Y aparte las conexiones ya son antiguas? Sí, es bastante vieja, incluso había bastantes conexiones ya improvisadas. Eso también ayudó a que se propagara fácilmente. Funcionaba lo que es una tienda y a la par una reparación de aire acondicionado. Al venir acá, pues, encontramos la gente que estaba desesperada, sacando algunas pertenencias, la gente que está, los vecinos. Y fue así como los comandos de salvamento apoyamos eso, ¿verdad? Esa labor de evacuar algunos bienes, algunas personas que estaban adentro de algunas viviendas también. Y más noticias en el siguiente resumen. Luego de reportarse cero homicidios a nivel nacional, la violencia cobró la vida de un hombre en el municipio de Conchagua, departamento de la Unión. El cadáver de la víctima, quien no fue identificado, fue encontrado en el interior de un pozo. Entre las hipótesis que se manejan es que el cadáver podría ser de una persona que desapareció hace una semana en el lugar. Siempre en el departamento de la Unión, Néstor Leonel Meléndez, aparicio de 26 años de edad, fue capturado tras haber sido acusado de golpear a su madre de 44 años. Al parecer cuando el detenido se encontraba bajo los efectos del alcohol. Mientras que en el municipio de Nueva Esparta, fue capturado Roger Canales, de 23 años de edad. Se le acusa de privar de libertad a una adolescente de 12 años, quien aparentemente es su hija. Desde muy temprano, decenas de personas acudieron al Hospital de Nueva Concepción, en Chalatenango, para unirse a la campaña de donación de sangre, iniciativa que es impulsada por el Ministerio de Salud con el fin de abastecer sus reservas. Este año, la dinámica fue atípica. Los donantes tuvieron que someterse a las medidas de prevención del COVID-19. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Momento de ir a una nueva pausa comercial. Ya volvemos. La periodista Ligia Toledo nos tiene más información desde Guatemala. Adelante con tu informe. Gracias, compañeros de la red de noticias Alba Visión. Aunque el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, había anunciado el cierre del país hasta el próximo 18 de mayo, a las 5 de la mañana, hubo personas que hicieron caso omiso a las restricciones. Se tenía permitido que los tinderos abrieran sus negocios de 8 de la mañana a 11 y que las personas podían llegar a abastecerse solamente movilizándose a pie. Pero hubo personas que realizaron aglomeración y no tomaron todas las medidas de prevención para evitar contagios de COVID-19. Por otra parte, también se registraron vendedores de mercados que querían abrir sus locales. Fue por ello que las distintas policías municipales de los distintos municipios de nuestro país llegaron para poder cerrarlos y así verificar que las medidas de contención y mitigación se estuvieran cumpliendo. Hay que mencionar que en una entrevista radial, el presidente de la República ha analizado tener toque de queda durante las 24 horas porque las personas están desobedeciendo las medidas de prevención para evitar contagios del nuevo coronavirus. Ha indicado también que a partir de mañana, tenderos de distintas localidades les realizarán pruebas de COVID-19. Llegará al personal del Ministerio de Salud Pública en compañía con agentes de la Policía Nacional Civil para evitar que las tiendas y abarroterías que son las que se permiten abrir durante estos tres días sean poco de contagio. Por otra parte, también hay que mencionar que hoy se suspendió un vuelo de guatemaltecos deportados vía aérea desde Estados Unidos para cumplir todas las medidas de restricción y este se reprogramó para el lunes 18 de mayo. Hay que mencionar también que autoridades del Ministerio de Salud Pública confirmaron que tres guatemaltecos que vinieron deportados desde Estados Unidos dieron positivo al COVID-19. Ellos ingresaron el pasado 12 de mayo y han indicado que van a fortalecer la comunicación con los protocolos de prevención que se están utilizando por parte de las autoridades del Centro de Monitoreo y Prevención de Estados Unidos. Este es mi reporte para la RNA. Soy Núñez Talé. Muchas gracias por tu reporte. Es considerado como un club exclusivo que reúne a los países de mayor desarrollo en el mundo y hoy Costa Rica se convirtió en el primer estado de Centroamérica al que le abren sus puertas. Los embajadores de los 37 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico extendieron por unanimidad una invitación para que Costa Rica se integre como miembro pleno de esa institución en un mensaje publicado, por cierto, en su cuenta de Twitter, el presidente costarricense Carlos Alvarado informó que había sido notificado formalmente de la invitación y destacó que esto convierte a Costa Rica en el cuarto país de América Latina en integrarse en la organización que se dedica al intercambio y a la fijación de buenas prácticas en los ámbitos institucionales y económicos. Policías y militares en Honduras emprendieron una misión de bloquear el ingreso de nicaragüenses que intenten entrar a su territorio ante la aparente indiferencia de Managua frente a la pandemia del COVID-19. Estos policías tienen la misión de bloquear el ingreso de nicaragüenses que intenten entrar a Honduras. Los jinetes resultan ser hondureños que cruzan desde Nicaragua por un punto ciego de la frontera cargando bloques de queso para vender en sus comunidades. Los policías no buscan detener el contrabando, sino evitar contagios de coronavirus, así que los dejan pasar. Al igual que Costa Rica, Honduras reforzó la vigilancia fronteriza en las últimas semanas para protegerse ante lo que ambos gobiernos consideran una respuesta inadecuada de Nicaragua a la pandemia de la COVID-19. Allí, a diferencia de la mayoría de los países, el gobierno de Daniel Ortega no ha decretado limitaciones a la movilidad y, por el contrario, promueve marchas y celebraciones masivas. Las autoridades aduaneras, sanitarias y migratorias de Honduras también endurecieron la vigilancia epidemiológica. La preocupación está latente porque nosotros estamos en un puesto fronterizo y estamos en fronteras con un país que no está tomando medidas de protección. Unos 900 camiones que transportan mercancías cruzan cada 24 horas por esa aduana. El médico que examina a los camioneros dice que los transportistas le informan que en Nicaragua no se ven medidas de protección como en el resto de Centroamérica. Porque no sabemos en realidad qué número hay de contagiados en Nicaragua porque el país de Nicaragua no está haciendo ninguna prueba entonces eso no garantiza que el número que están dando ellos sea real. Nicaragua reporta oficialmente ocho muertes en 25 casos de coronavirus aunque organizaciones civiles han señalado más de mil contagios y cerca de 200 fallecimientos. Honduras registra unos 130 decesos por la enfermedad en poco más de 2.300 casos reportados pero expertos temen que aún falta lo peor de la pandemia. Y ahora se conoció que salvadoreños a quienes se les envió permisos para poder regresar al país procedentes de Nicaragua fueron retenidos por más de 10 horas por las autoridades de ese país sin permitirles salir el bus con al menos 40 compatriotas entre niños embarazadas y personas de la tercera edad estuvo varado incluso sin alimentos, con los documentos retenidos y con personas con enfermedades crónicas. Luego de una larga espera y gestiones diplomáticas se les dijo que sí podrían emprender su viaje hacia El Salvador. No sé si se escuchó al fondo algunos aplausos y demás porque ya dieron el paso para poder transitar. Prentemente extranjería logró tener una solución diplomática con el gobierno de Nicaragua así que vamos de regreso a la frontera esperando poder regresar. Mucha atención a lo siguiente, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, anunció este viernes que está estudiando un posible vínculo entre el COVID-19 y una rara dolencia infantil similar a la enfermedad de Kawasaki que ha provocado la muerte de niños en Estados Unidos y Europa. La Organización Mundial de la Salud anunció el viernes que está estudiando un posible vínculo entre el nuevo coronavirus y una rara dolencia infantil similar a la enfermedad de Kawasaki. El síndrome ha provocado la muerte de niños en Estados Unidos y Europa y los informes iniciales apuntan a que puede estar relacionado con la COVID-19. Es crucial identificar de manera urgente y cuidadosa este síndrome clínico para comprender sus causas y describir protocolos y tratamientos. La OMS y su red mundial de expertos tiene lista una definición preliminar, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y ya ha puesto a disposición de los médicos un formulario de declaración de cualquier caso sospechoso. Los casos detectados en el mundo son raros y el papel del nuevo coronavirus en su desarrollo es aún desconocido, indicaron los expertos de la organización. El viernes se anunció la muerte de un niño de nueve años por esta enfermedad inflamatoria. El primer caso registrado en Francia. El niño había estado en contacto con el coronavirus, pero no había desarrollado síntomas de COVID-19. Y en Costa Rica incrementó la cifra de fallecidos por el COVID-19. Kenneth Rojas nos informa. Adelante. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos desde nuestra capital, San José, con tres informaciones muy importantes relacionadas al nuevo coronavirus. La primera tiene que ver con el lamentable fallecimiento de la novena víctima por COVID-19 aquí en Costa Rica. Según el Ministerio de Salud, se trata de una mujer de 58 años vecina de Alajuela, una de las zonas con más casos confirmados por COVID-19 y quien permanecía internada en el Hospital México aquí en la capital desde el 23 de abril y desde el 25 precisamente permanecía en la unidad de cuidados intensivos de ese centro médico. Ella padecía de cáncer y también depresión alta. Otro dato importante tiene que ver con el caso de los menores de edad, ya que se confirmó dentro de los casos nuevos a un bebé de tan solo tres meses de edad en esta lista y ya son más de 40 los menores de edad confirmados con coronavirus en Costa Rica. Y el tercer elemento tiene que ver con los transportistas de carga, ya que el Ministro de Salud ha informado que a partir de hoy se permitirá el paso en grupos principalmente de transportistas de carga que van solamente de tránsito y que serán escoltados en grupos aproximadamente de 50 de frontera a frontera con una única parada durante este recorrido, ya sea desde la frontera de Nicaragua con Panamá o viceversa. Eso fue parte de lo que explicó el Ministro Daniel Salas. A partir de hoy se va a hacer una medida, que es que los que van en tránsito desde norte a sur o sur a norte van a tener una movilización en convoys, o sea grupos de diferentes furgones, de diferentes camiones y van a ir justamente en un operativo coordinado con fuerza pública y que busca justamente minimizar esa exposición. La idea es que ellos vayan prácticamente directo con esa escolta que se les va a estar brindando y eso nos facilita mucho el operativo en zona fronteriza, además de, como indicaba anteriormente, minimiza el riesgo de posible exposición. Y también vamos a repasar rápidamente los datos confirmados. Por hoy son 13 los casos nuevos por COVID-19 en nuestro país, por lo cual, según el Ministerio de Salud, ya son 843 los casos confirmados, los nueve fallecidos que le comentábamos al inicio y de estas personas, 17 permanecen hospitalizadas, 12 de ellas en salones y 4 en unidad de cuidados intensivos. Por el momento, es la información que tenemos desde San José, Costa Rica. Este es un reporte de Kenneth Rojas, Noticias Repretel, para la red de Noticias Salvavisión. Muchas gracias, Kenneth, por tu reporte. Y el ministro brasileño de Salud renunció por incompatibilidades con el presidente Jair Bolsonaro en la lucha contra el nuevo coronavirus, incrementando las incertidumbres de una población sometida a órdenes contradictorias en pleno auge de la pandemia. Brasil se queda nuevamente sin ministro de Salud. En plena pandemia del nuevo coronavirus y a menos de un mes de asumir el cargo, el oncólogo Nelson Teich presentó el viernes su renuncia al presidente Jair Bolsonaro. Teich agradeció al mandatario por la oportunidad de trabajar en el ministerio, pero no dio explicaciones de su dimisión. Dejo un plan de trabajo, un plan listo para ayudar a los secretarios estatales, municipales, alcaldes y gobernadores a ayudar a entender lo que está pasando y definir los próximos pasos. Según una fuente ministerial, la salida de Teich obedece incompatibilidades en la estrategia contra la pandemia, que ya deja más de 202 mil casos y casi 14 mil muertos en Brasil. La gota que derramó el vaso habría sido la presión de Bolsonaro para que Teich autorizara el uso de la cloroquina al inicio del tratamiento de pacientes de COVID-19, pese a que las pruebas con ese medicamento no son concluyentes y el temor que existe de sus efectos secundarios. Teich fue sustituido de manera provisional por su secretario ejecutivo, el general Eduardo Pazuelo, sin que se sepa si será ratificado en el cargo. El ahora exministro había reemplazado a Luis Enrique Mandetta, favorable a las medidas de aislamiento social que Bolsonaro rechaza debido a sus consecuencias económicas. Brasil es el país latinoamericano más afectado por la pandemia. Y el periodista Juan Cáceres nos tiene información actualizada desde Paraguay sobre la situación del COVID-19. Buenas noches. Amigos de La Visión, ¿cómo están? Paraguay suma hoy cinco nuevos casos de COVID-19, con lo cual la cifra total llega al número de 759 confirmados hasta el momento. Se da la combinación en la segunda semana de lo que se considera como una cuarentena inteligente con la liberación paulatina de los sectores. Hasta el momento, las autoridades están conformes con el comportamiento de la ciudadanía y si todo va bien, en una semana más se habilita la fase 2. Eso implica autorizar la apertura de pequeños comercios para que se pueda reactivar lentamente la economía. Recordemos, hay pendiente una inyección de 2.000 millones de dólares para el segundo semestre de este año, de manera a que el impacto del COVID-19 no sea demasiado grande a nivel económico. También, este fin de semana se da la entrega, finalmente, de estos insumos que llegaron desde China. Con esto se completaría la cantidad necesaria para proteger al personal de blanco que va a estar combatiendo al COVID-19 en los hospitales en el momento en que se registren los picos. Y es teniendo en cuenta que actualmente los hospitales destinados a la atención de los casos de COVID no están siendo llenados con pacientes, ya que la situación está controlada hasta este momento. Esperemos que todo sea así, pero en caso de que se requiera una intervención del personal de blanco ya se cuenta con esos implementos para poder protegerlos a todos. Este fue el informe de Juan Cáceres Troche para la red de noticias Alba Visión. Y en Alemania continúan permitiendo reabrir restaurantes, aunque con medidas por la pandemia del COVID-19. Más estados alemanes estaban permitiendo que los restaurantes se reabrieran el viernes cuando el país sale de las restricciones de cierre para contener la pandemia de coronavirus. En Berlín, los restaurantes pueden abrir sus áreas interiores y exteriores entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche siempre que ofrezcan comida casera, que las mesas están separadas un metro y medio y los camareros lleven máscara facial. El dueño de un restaurante del centro de Berlín se alegró de la oportunidad, aunque manifestó dudas en cuanto a la aceptación de los clientes y sus beneficios. No espero un beneficio en el 2020. Podemos ser felices si podemos absorber las pérdidas un poco, pero también solo un poco. Esperamos el 30% del volumen de negocios normal para el resto del año y luego esperamos que el turismo de 2021 se impulse de nuevo y tendremos más huéspedes, pero incluso allí la previsión es solo del 50 al 60% de 2019. Hasta la madrugada del viernes, Alemania había reportado más de 174.000 casos de virus, incluyendo 7.884 muertes. Anne-Marie García, Associated Press. Hacemos una nueva pausa. Ya regresamos. Ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado este viernes y durante toda la semana. Nos vemos el lunes.